es tripa adobada res y cabeza desde qué hora sales a las 6 de la tarde ya estamos aquí los verdaderos tacos de cabeza chete trompa todo enterito para que la gente mire ahí está mire el cachetito, bollecita ojitos, cecitos bueno yo te voy a apartar unos de lengüita de una vez para ir amarrándola mira nada más así que bueno donde te encuentras ubicados es a la altura de la calzón sinjunto con la calle que van a inaugurar ahora que se llama atzimba acá hasta arriba hasta arriba en el último retorno cebollita mira nada más esta nueva forma de picar a ver 1,2,3,4, ahí está, bien picadito y luego que sigue ese cuchillo si tiene filo mira, ya salen los cuadritos lo que es saber picar cebolla y no llorar porque no está llorando a ver, ahí está, sin llorar cebolla sin llorar qué tal este estilo y ya lo que queda ahí qué tal y así pica todas oiga y se la lleva toda ya nomás queda un pedacito, qué bárbara buen estilo para picar y ya nomás le va a ir puliendo con esta cebolla así lloro mira la carnita ay qué rica la cabecita de res sabrosa, pásenle, 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 si hay cuidado con las uñas, cuidado con las uñas ay un dedo ah verdad, mira bien picadita, bien picadita para los taquitos de cabeza ya estén listos y por acá la cabecita mira ya empieza a calentar todo para para iniciar los tacos pásenle y las salsas, no vi las salsas las salsas, la salsa, ah ya vi aquí la de tomate mira ahí estaba el tomate chila, birria estaba medio ciego ahí está estilo birria y este de chile rojo de árbol, ay pa llorar yo va a querer lengüita papá lengüita papá ayayay quiero quiero, quiero